Si el lactante atragantado deja de responder o está inconsciente, colóquele tumbado sobre la espalda, en una superficie plana y firme. Compruebe que no respira. Si todavía no se ha hecho, pida que alguien llame al 112 e inicie la reanimación cardiopulmonar. Abra la boca y busque el cuerpo extraño. Si lo ve y puede retirarlo con facilidad, extraígalo efectuando un barrido con un dedo. Abra la vía aérea e intente realizar cinco respiraciones de rescate mediante maniobra de boca a boca o boca a boca-nariz según su tamaño. Si el lactante no se mueve, tose o respira espontáneamente, pase a administrarle 15 compresiones torácicas. Continúe con ciclos de dos ventilaciones y 15 compresiones torácicas. Cada vez que abra la vía aérea para realizar dos ventilaciones, busque el cuerpo extraño en la boca del lactante. Tras un minuto de reanimación cardiopulmonar, si está usted solo y no se ha hecho antes, active el sistema de emergencias médicas. Continúe con la reanimación cardiopulmonar hasta que el lactante emita sonidos, se mueva o respire o hasta la llegada del servicio de emergencias médicas.